El Museo Americano de la Diáspora Cubana rinde homenaje a Rafael Soriano, uno de los grandes pintores contemporáneos cubanos que creó la mayor parte de su obra en el exilio. El viernes 28 a las 6.30 de la tarde comienza el ciclo dedicado a Soriano con la apertura de una muestra de su obra y la exhibición del documental Hacia la Luz que recorre su vida y su arte. La historia de Rafael Soriano es una historia muy importante porque es una historia del exilio, es una historia de un cubano que tuvo que sufrir el salir de su patria, tuvo que adaptarse, bueno pues muestra los dolores que nosotros hemos sufrido pero también el triunfo. El sábado 29 a las 6 de la tarde el ciclo continuará con la conferencia magistral sobre Soriano del doctor Alejandro Andrés, quien ha sido curador de esta muestra y es un experto en la obra de este maestro de la plástica latinoamericana. Este ciclo reafirmará el compromiso del Museo Americano de la diáspora cubana para preservar y promover la memoria cultural del exilio cubano. Nosotros como que perdimos nuestro país y nuestra cultura y todo y aquí lo estamos rescatando, o sea que es venir a tener un pedacito de la Cuba de antes, la Cuba del 59 hacia atrás, que eso se ha perdido pero aquí se está recuperando. Por cierto, la entrada es gratis, pero tanto para la exhibición del documental como para la conferencia El Cupo es limitado. Los interesados en hacer reservaciones pueden llamar al 305-529-5400 o dirigirse a la página web que ven ahí en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!